¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de... De... De Jailbreak, como hace un momento Que ven que estaba yo jugando el de... Pero versión ladrón Que solo pude robar el museo porque después lo único Que pasó fue... Que... Que me arrestaron Entre que me arrestaron y entre que... A ver, ¿a dónde crees que vas? Ya te arresté, tipo Y tú tampoco vas a escapar ¡Aja! ¿Qué creían? ¿Que ya tenían el camino libre para salir? Tontos Ok, vamos a ponernos Equipo protector Para que me proteja De esta bestia Llamada la delincuencia Y bueno, vamos a Proteger... Bueno, obviamente ya se dieron cuenta Que soy un SWAT Voy a... Directamente... Hacia el helicóptero A ver... Su... 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 Vamos a dejar que el otro policía sube Ok... Sube Uy, le piqué el botón de radio A ver... ¡La joyería! Me están robando la joyería Ok, el otro policía se acaba de aventar Por alguna razón Pero bueno Ok, ahí va otro helicóptero de la policía Vamos directamente Hay cuatro policías Conmigo incluido Así que vamos a la central No, no a la central Sino a la... Joyería Quiere decir Para arrestar a este tipo Porque... Efectivamente Espera No, se me ocurre una mejor idea Voy a verificar De rapiditito A ver si no hay gente aquí No la hay Así que... Uy Perdón Jeje Voy a checar Sé que están robando la joyería Pero también voy a echar un ojo al banco Perdónenme si me notan un poco enfermo En esta ocasión Ya me estaba yo curando Pero... No sé Si ahorita donde vivo Hay una especie de epidemia O algo así Ok, no hay nadie robando por ahora Porque... Vaya que han estado... Han estado robando Bastante Así que... No sé qué esté pasando Pero bueno Eh... ¡Ah! No tranqué No le puse seguro al helicóptero Menos mal que ahí se lo robó Ok, el tipo aparentemente ya escapó Allá va No Ese es un policía Pero entonces ¿Dónde está...? Ah, ok, no Y me voy a arrestar a un policía Un momento El tren A ver, vamos a checar a ver si no hay No hay ahí... Presos que quieran robar el tren o algo Bajar, 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 bajar... ¡Ah! ¡Me va a pegar el tren! ¡No, no, no, no! No parece que haya... No parece que haya nadie Así que voy a... Voy a esconder aquí mi helicóptero Voy a checar si no hay criminales de este lado No hay nada Así que... Ok, mi helicóptero atravesó con sus aspas La pared del edificio Pero no importa Eh... Vamos, 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 vamos Eh... Puede ser que... Todo el... Todo el... Los criminales me gane No voy a parar el video al menos hasta arrestar a un criminal Por lo menos Uh, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡Le di al helicóptero! ¡Ah, no! Creo que ellos están atacando para darle al helicóptero No irán a ningún lado Ok, lo arresté Ven aquí No, 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 no Ven aquí Ahí está Justo a tiempo No, no me dejes Amigo Te protegí Y tú me dejas aquí Gracias, amigo Ah, ok Más dólares a la bolsa Pero claro Que si ya más Eh, no, 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 no No, no No tenía yo balas en ese momento No Rayos Se escapó Aquí como que así comina más Con un SWAT ahí ¡Eh! ¡Quieto! ¡Ajá! Ahí está Rayos Se escapó Ese tipo se creía mucho Lo bueno es que No, no es por eso Tengo el paquete de la SWAT Eso me da un poquito más de salud Lo cual es bueno, ¿no? Pero Pero Bueno Eh Yo creo que hasta acá llegó este video, chicos No olviden suscribirse al canal Nos vemos en el próximo video Así que Dale me gusta Y Adiós Chau